¡Suscríbete al canal! Esto es Parodius Da, que viene a significar Parodius From Myth to Lauter, del mito a la risa. El título en sí mismo ya es una parodia de Gradius 3, que era From Legend to Myth, el título de ese juego. Y Parodius en sí mismo, que no es el primero que jugamos, pero bueno, ahí significa Parody Gradius, porque esto es una parodia de Gradius. Ya vimos un Gradius que era de MSX, y aquí vamos a jugar el que mucha gente cree que es el primero, este de arcade de 1990, que como veis es de Konami, sigue siendo un cuten up parodia de Gradius, y hay que luchar contra la invasión del gran pulpo que vemos allí. Y me encanta este marquí, con el gato, con todos esos personajes en medio, ese pingüino pirata, con el pulpo, con unos gallumbos en la cabeza. No sé por qué me recuerda un poco el estilo alocado de los gatos ninja samurai, que era una serie que me encantaba. Volvemos a tener varios personajes que controlar, está Big Beeper, que es como jugar a Gradius, está el pulpo, el pequeñito, que es como jugar a Salamander, está Twinbee, que es como jugar al Twinbee, aunque tiene los colores del Wimby, el Twinbee que han puesto aquí, y también está Pentaru, que es el pingüino, que tiene la configuración de Gradius 2. El juego tiene 10 fases y todavía más voces absurdos. Este se portó a varios sistemas que uno de su manera, se portó a Super Nintendo, tiene nuevas pantallas, una casa de baños y un omake, que omake viene a significar como extra, y además esta pantalla deja continuar en el sitio, sin checkpoints como el resto del juego. Y además, en PAL se llamó Parodius Nonsense Fantasy, y lo de omake lo cambiaron a Lollipop. Luego está la versión de PC Engine, que le faltan dos pantallas, pero tiene una nueva de personajes muy japos, que metieron extra. NES tiene algunas pantallas menos, creo que el parque de atracciones y algunas de bonus las quitaron. También se convirtió a Game Boy, llegaron ocho pantallas. También hay una versión de X68000, que eso es calcado al arcade, y luego ya más adelante, fuera de época, ya salió para Saturn, Play, PSP, para móvil, en fin. Y es uno de los cinco recreativos que más recaudó en el año 1990 en Japón. Esta ilustración me encanta, la pena es que los flyers están pequeñitos. Me gusta este de la versión japonesa, pero es que se ve muy pequeñito. Pero también tiene una composición con el gato este, que por cierto lo tengo en la intro del canal desde el principio de los tiempos, y no tenemos cabina o nada así, pero sí hay un PCB. Esta en realidad es la placa, o sea, no es que esto sea una placa de las Tortugas Ninja, sino que la placa en la que funciona este juego es la misma placa de Konami que la que hicieron las Tortugas Ninja, que se llama así la placa, se llama la placa de las Tortugas Ninja. Yo esto nunca lo he visto en un recreativo, en la vida real, que yo recuerde, no recuerdo yo estas flipadas. De hecho yo recuerdo muy pocos juegos de nave, los recreativos que yo conocí. Ah, mira, viene... ¡Ah! Y están imitando la intro de Gradius 3, que la hemos visto hace poco, claro, que la intro de Gradius 3 hizo un poco como... ¿Ves? Están parodiando esa intro, esto sería Salamander parodiado, esto sería Gradius 2 parodiado, están parodiando cada una de las entradas. Y mientras tanto se está formando un Karuto ahí, una de estas de la Isla de Pascua ahí al fondo. Hasta ahí, y en 1990, ahora sí, llega el ataque de Gran Pulpo. Buenísimo, buenísimo. Vamos a meterle pelas a esto. Vale, entonces veis, tenemos... Es un poco como elegir el... ¡Oh! ¿Dónde está yendo el mando ahora? ¡Ay! Se le acabó la batería, puede ser. A lo mejor llevo jugando 35 juegos con él sin... sin cargarlo, me va a tocar sacar el cable. A ver, pero me funciona, no. No, vale. Pues voy a enchufar el cable y lo vuelvo a iniciar. Vale, ahora ya funciona esto. Vamos a empezar con la Big Beeper. ¿Power Up o Manual Power Up? ¿Manual, supongo? ¿Shot Missile o Bell Power? En tres botones, que no sé cuáles tres serán, pero vamos a mirar. Vale, en este disparo, es lo importante. Gracias. Vale, ya lo hemos canjeado. ¿Y ahora qué queremos? ¿Láser, supongo? Mira cómo va cambiando ese fondo. Eso ya lo hacía el original y me flipó muchísimo. Quiero uno más. ¡Ay! Era una campanita. Pensaba que eso solo lo tenía... ¿Se cajea? Ah, me han dado el Option. Yo quería el láser. Bueno, no está malo en Option tampoco. Lo que no sé si hay colisiones con las paredes. Aquí. Pues sí, sí hay colisiones con las paredes. Ya lo hemos descubierto. A ver, vale. Tiene punto de control cuando llegas a... Lo que pasa es que, claro, todo lo que por el camino te había sido... labrando, pues se pierde. Ahí se me ha ido un poquito. Ahora ya no puedo... Bueno... Misiles. No sé si me gustan los misiles. Además, ¿en qué botones los misiles? Uy, ¿en qué botón más feo me lo ha puesto? Porque todo supera desmano. Bueno, casi me había... No sé si olvidarme de los misiles. Una abejita. Hemos quemado un... Pues sí que bien. El fondo buenísimo, o sea... Técnicamente me gusta mucho. O sea, parece una tontería porque es como así... Jije, jaja, pero no. A ver, anda. Dame uno más. Que quiero la se. Y luego ya cojo el speed up en la siguiente. Anda. Gracias. Pero quiero coger solo uno. Canjeo. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ¿por qué se ha vuelto lo que he cogido ese? Venga, el speed up. Ah, mira. Son solo puntos siempre la campana esa. No entiendo nada. Que me estoy liando yo solo. Vale. Vamos a ver las opciones y vamos a intentar jugar una un poco mejor porque esta se me ha dado fatal. Vamos a intentar otro con la Big Beeper y luego ya cambiamos. Ok. A ver si hago mejor las opciones. Están bien. El speed up lo primero. Vale. Y ahora ahorramos para el láser. Vale. Uno más. Este puede ser. No. Campanita de las narices. Que yo quiero esto. Gracias. Vale. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Ahora me voy a poner morado. Uno más. Palau Xionanda. Voy a probar que sea el blanco. Les estoy diciendo como insultos o algo. Supongo que al estar en japonés no tengo ni idea de qué es esto. Pero mata bien. Ah. Solo dura un ratito. Vale. Vale. Ahora doble láser. Esto ya es otra cosa. A que esto tiene otra pinca. Ah. Del cofre salen enemigos. Vale. Yo diciendo. Como me lo he cargado antes no me han dado lo que haya dentro del cofre. Pero no era un cofre bueno. No sé ni cómo he matado ese de atrás. Pero dejaba una de estas azules. Seguimos a lo nuestro. A ver. Esos bichos de abajo no me gustan nada. Pero diría que se quedan aquí. Otro opción. Perfecto. Que viene el primer enemigo final. ¡Hola, hola! ¡Ralentización! Buenísimo. Con la música de tiburón. Ya le hemos currado el lomo. Curtido el lomo. Mejor dicho. ¿Se le puede seguir dando? Pues por algo será. No tenía que esperar que acabase su trozo de pantalla o algo así. A lo mejor es un boss de media pantalla. Buenísimo. Buenísima, las músicas son músicas clásicas. Personadas. Aunque creo que algunas de las músicas son versiones de las músicas de Gradius también. Vale, ha caído. Buenísimo, me encanta. Gráficamente y técnicamente es un espectáculo del juego. Cuidado con la tontería. Ya no sé ni qué más pedir. ¿Cuántas opciones me dejas llevar? ¿Y eso qué era? Pues es que ya recorro toda la pantalla con los láseres. Vale, empezamos. Segunda pantalla. Esto sí que lo tiene como los Gradius, ¿no? Empezar siempre en el espacio y luego ya... Adentrarte en algún lado. Vale, blanca. A ver si eso... Intentar coger la puta campana. A ver si era lo de las... Es que no veas qué bajón ahora. Volver a empezar... Ah sí, a disparar de poquito a poquito y volver a ahorrar para mis cosas. A ver... Ah, eso te destruye todo lo que hay en pantalla. Vale. Ah, vale. Unos payasos. Muy bien. Ah, y esto tiene ya múltiple... Vale. Sí, esto lo hemos visto en algunas de Gradius. Lo de tener scroll vertical libre, así como muy repetido todo. Bueno, no está mal. Justo para esta parte no me viene mal del todo. Pero estos dos los quiero coger. Cuidado... Ahí arriba tenía una opción. Creo que se repite directamente que se ha cogido abajo de la misma que estaba viendo arriba. Es que yo quiero láser. Y options. Por favor, láser y options. A ver... Vale, 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 vale. Láser. Madre mía. Madre mía. Madre mía el atasco de abejitas que tengo aquí. La droga a los 80. Como me persigue. Si ahora me toca un boss... No es lo mismo sin options que con options, eh. Va a costar mucho más. Aunque lo mismo no toca a un boss. Ah, que viene por detrás. ¿Y qué hago yo con eso? Una bailarina exótica. Vale. Y tengo que pasar entre las piernas para poder ponerme detrás. Pues dame otro speed up porque voy a meditar aquí. O sea, me estás proponiendo eso realmente. Vale, a ver. Como sea eso de verdad lo que tengo que hacer. He metido dos de speed up a ver porque... Es que no sé si es eso. Para detrás yo no tengo nada que disparen. Ni tengo un botón de dar la vuelta a la nave. Me he chocado yo solo contra el suelo. Muy bien. A ver. Vale. Uff. Yo creo que hay que hacer eso, eh. La madre que me parió. Plataformeo de matamarcianos a tope. Ya, eso si la consigo dar con eso lo mismo la mato creo. Lo mismo se me quita el altavoz antes de poder pasar. A ver, a ver, a ver, a ver. Levanta. Vale. Ya se me ha quitado. Vale, ya estoy a este lado. Ahora ya te puedo disparar, ¿no? O simplemente la tengo que dejar pasar. Que se vaya a su casa y ya está. No me digas ahora para el otro lado. No, 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 no. No, 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 no me dejes encerrado. No hombre, no. Tenía que haber pasado entre las piernas mientras... Joder. No me jodas. Me va a poder esta señora, ¿no? Conmigo. O sea, está clarísimo. Y eso no me mata a la señora, ¿no? Es que no sé ni si merece la pena disparar. Es que no. Venga, a ver. Levanta tal, levanta tal, levanta. Y levanta. Es que creo que no se le puede dar en ningún lado. Ahí tenemos la constelación del cangrejo. Vale, ahora se ha acordado que tiene que venir para este lado. Y... Levanta. Y... Levanta. Y ahora... Ya no sé qué hacer. Me piro otra vez para aquí atrás. Estoy disparando por disparar porque claramente no le hago nada. Vale, a ver. Levanta. Ahí. Ahí. Y tengo que salir. ¿Con eso ya me dejáis en paz? Madre mía, qué boss. No hay ni boss, lo que sea. Vale, vamos a ver si me da tiempo a llegar a un láser o algo. Vale, ahora tenemos el pájaro... Vestido de los Estados Unidos. Por lo menos... Este, los patrones... O sea, no se te tira encima del todo. Puedes esquivar las cosas. Le hagas más o menos daño. No sé si le tengo que disparar en el sombrero, en las tetas o dónde. Espero que sea ya el bicho directamente. Que no venga desde la señora. Espíritu. 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 Dame, dame, dame. Una... A ver. Azuques. Tengo como una bomba o algo así. Ojo. Eso la tiene que... Me lo he comido pero ñam ñam, eh. Enterito. Me acanjeamos. Espíritu. 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 Tengo un poco misiles en este boss, ¿no? O si. O si me sirve. No me sirve. Ni me había molestado en dar al botón. Uy, uy, uy. Eso me he ido demasiado cerca. Por debajo, por arriba. Venga. Disparando a dos dedos ahora. No te creas que disparo mucho mejor a dos dedos que aún. Arriba. No, ahí estoy muy encerrado, eh. Cuidao, 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 cuidao. Ya está. La música... No tiene transiciones. No tiene transiciones entre pantallas. O sea, transiciones. Un marcador, un final de pantalla o algo así, ¿sabes? En plan serio. Quiero doble. Quiero láser. Dame otro, dame otro, dame otro, dame otro, dame otro. Vale. Y ya, si me diera para unos opciones en algún momento. Bueno, no está mal. No sé que me ha canjeado ahí en medio. Toma ya. Musicote y pantalla que hay que... La pantalla mientras estoy pasando me da un zangurrio. Ah, vale. No. ¿Por qué habré pensado yo que eso se cogía? Vale. Muy guay. Muy guay. O sea, me está flipando este juego. Molaría verlo entero solo por ver las cosas que te ofrece tan locas. Voy a probar una cosa ahí, eh. Si continuando, si me dejan cambiar la nave. Si me dejan. Bueno, entonces seguimos hacia adelante. Ahora con el culpo. Vamos a ver. El pulpito. Más rápido. Vale. 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 Pero lo que es darme algo no, eh. Cabrones. Uff, que difícil va a ser empezar esto desde cero todo el rato. Más maquili a tope. Mual a un wow. A ver, ¿esta gente me da algo? Gracias. Vamos ahorrando pa' lo siguiente. Vamos ahorrando pa' lo siguiente. No me estaunte ya. A ver. No me esta triste. gustando eso, buenísimo, buenísimo, no sé qué más da, un escudete o algo así, pues no es para lo que yo estaba ahorrando, pero bueno pues ahora tengo un escudo o algo así, madre mía no puede estar más ralentizado esto ahora, vale, ay esta parte la odiaba, gracias, es que con otro tipo de arma, bueno lo mismo justo este cacharrillo que llevo delante me viene bien para esto, se deteriora, pues estoy perdidísimo, estoy perdidísimo, me suelta justo aquí en el sitio que odio, voy a intentar dar solo hacia delante hacia atrás, chuguey, venga, chuguey mejor que nada, misil, pero yo he dado un chuguey, pero es con el botón de misil, oye bicho, no te me acerques, no, si, 800.000 calaveras, que viene, que viene, venga, hemos salido de ahí, dadme cosas, dadme cosas, eso es, eso es una columna, se está comiendo mis disparos, pues me he muerto no puedo salir ya de ahí, que tontería, espero que el punto de control esté después de las bolitas ay, gracias, pero hay que ir encontrando los caminos, claro, bueno, tenemos acabo con las, uy, esto sin espida inicial, que chungo, a ver, a ver, me tengo que ir adelantando como en Scramble Scramble, Scramble con todas las vidas del mundo, pero nos lo llegamos a pasar, entonces le puedo hacer mejores referencias que otras cosas, vamos, no, 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 por dónde, por dónde, por arriba, hostia, es que tenéis que aprender el laberinto, eh, por dónde ir, gracias por el speed up inicial gracias, gracias, no hombre, no ya, y que hago ahí, o sea, una vez que me has disparado en la fila, que ya no puedo tirar para arriba, ni tengo ningún arma con el que rompe arriba y estoy encerrado, no puedo hacer nada, por ahora me ha gustado más la beep beeper que el pilpito, vamos a ver la twin beep, rocket punch y no sé qué, vale, claro, empiezo sin el speed up inicial, o sea que vamos con cuidado hacia atrás, venga, speed up inicial, mamones, otra vez que me lo han hecho, otra vez me han hecho la misma, por lo menos ahora tengo el speed up inicial venga, rápido, 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 que no me dispare, menos mal que esa se ha quedado ahí, mira un option ya, y por dónde, por dónde ay, qué pena, ahora iba bien armado, eh, y me han quitado el speed up inicial pero acabo de canjear creo que el speed up inicial lo dan cuando mueres con... con bolita sin canjear venga, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, se choca ahí, vale, todos muertos y no, no, no llego, 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 todo el de arriba o tenía que haber ido antes abajo, joder macho este laberinto va a poder conmigo, eh se choca ahí, se choca ahí y ahora voy yo trail gun no me sirve de nada esto, es que no me sirve de nada, o bajo mucho antes abajo o necesito algo que dispare para arriba joder, aquí para pillar el speed está pudiendo conmigo este trozo de pantalla, es una pena vamos un speed up, otro vale, dos dos, otro, corre, es que si no, no llego ahora ya haces lo que te de la gana, y sigue corriendo para abajo, que no se esto por donde se pasa ahora, corre 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 corre, ni power ups ni hostias el que tú quieras, más speed up me ha dado, o sea todo lo que yo tenía cargado de power up, si me sale el random me dice que speed up para tus huevos, vale pues nada, lo hemos pasado por lo menos, espero que si me mata el boss vuelva a aparecer directamente en el boss, no tenga que hacer ese laberinto pero venga vamos, boquitas toma ya aquí el de disparar para adelante y para atrás justo me habría venido muy bien toma ya una boca menos, dos bocas menos pero como no se cambien en algún momento, no se como voy a dar a las de detrás dime que no es el laberinto bien lo que pasa es que creo que hay cero mejoras de cara a este monstruo, pues nada, vale vale, y se cambian estas ojo, de ida y de vuelta, esa no me la esperaba, de ida y de vuelta, vale, vale, vale voy a continuar y le voy a dar una nueva oportunidad a esta antes de irme al pingüino, yo creo al twin big a ver es que también con la velocidad, esto con un poquito más de velocidad yo creo que es relativamente fácil de pasarlo y no solo y más o menos, ufff la que me estoy liando yo aquí yo solo vale vale, y se van incluso ya solas, eh, si no las matas vale, ahora ida y vuelta y ida y vuelta todo el rato, vale, 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 vale vale, vale Se van volviendo locas también. Bueno, ahora ya es más difícil. ¿Se piran del todo? ¡Venga! Lo que ha costado esta pantalla, madre mía. Venga, a ver, que vendrá ahora algo. A lo que le podremos pillar bonuchitos. Venga. Poquito a poco, pero vamos, vamos. Vamos aquí cazando cositas. El three-way suena muy bien. Me voy a intentar coger un three-way. Si los cerditos voladores me dejan alguno o algo, claro. Oh no, misiles a... Homie, no, por favor. Lo que me estáis contando. Bueno, esa transición a amanecer, preciosa. Hombre, no. Ay, no sé cómo dispara ya va. Gracias, gracias. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Justo cojo el power-up y no se... Me ha matado una bolita suelta por ahí. Es que esto ya... Sin el... Ni siquiera el speed up inicial, ¿sabes? Vale. Dame cosas, por Dios. Vale. Rocket, no sé si lo quiero. Es que... Para llegar al three-way aquí va a ser muy difícil. Mira, empiezo con el speed up. Vale, esa que tiene gallina... Es la que me interesa. Eh, campanita. Bueno, algo podría ser. Yo que sé. Vale. Vale. Ahí tengo rock. Es que si hay algo detrás de ese árbol, ¿yo cómo lo veo? No lo veo, claro. Si me lo como. A ver si me diera tiempo a pillar. Bueno, digo, la de... Uh. Pues no sé. Ah, y me he pillado doble speed up y no es lo que yo quería. Bueno. Siempre hay algo escondido en ese árbol que me mata. No se puede pasar por el árbol. A ver si lo aprendemos. No sé qué me ha dado esa campana azul. Me he hecho caer solo contra el techo. Qué mal. Ah, ya tenía el speed up y no lo he canjeado. Entonces, ¿ahora qué tengo? Este puñetazo por ahí, ¿no? Vale. Que no se puede pasar por el árbol. O sea, ¿cuánto menos tenemos que no se puede pasar por el árbol? Qué mal, ¿eh? Qué mal, ¿eh? Pues game over. Pero vamos a continuar y vamos a coger la de pingüino también. Ah, mira, en este son caramelitos. Vale, ya tengo el speed up. Qué difícil es esta sección empezando desde cero, ¿eh? Madre mía. Vale, tengo el speed up inicial. Vale, caramelito. Otro caramelito. Se me han ido esos de arriba que daban caramelito, bueno. Vale, ahí sí que tengo una campana, bueno. Y aquí este bicho ha disparado antes un láser que me he cagado. Vale, esquivando un poquito más que otra cosa. He conseguido ya pasar la zona más complicada así en principio. Con la que más me estaba acostando. Madre mía, pero si no voy yo pa' tanto. Y esos bichos por qué se han quedado ahí, ¿por qué vuelven? Pues esos bichos han ralentizado todo ellos solos, madre mía. Y mirad que hay veces que hay muchos en pantalla, ¿eh? Spread, que no sé qué es. Eso. Hombre, no. Llevamos bien aquí, ¿eh? O sea, yo creo que el propio árbol tiene... Choque. Ah, mira que bien, ¿dónde aparezco? Guay. A ver si así avanzamos un poquito. Y se mueve el árbol. Se mueve... ¿Potón? ¿Tengo un potón? Canjeamos velocidad. Todo muerto. Venga, vamos a cogerlo de este color. ¿Por qué no estoy...? Ah, que ahora soy... Vale. Si me entero cuando desaparece... Está guay, claro. Vamos a canjear... Potón. Potón, supongo que es esto que estoy tirando con el segundo botón. Vale. Qué locura. No tengo el speed up inicial... Vale, vale, dámelo. Vale. Bueno, esto ya salgo. Hostia, ¿esto es un boss? He llegado hasta un... O sea, vale. O sea, que había llegado hasta otro punto de control. O esa parte nunca se había activado. Hostia. No me... Ola, se pone a tirar berenjenas justo cuando paso el volcán del cielo, madre. Explica tú esta frase fuera de contexto. No me ha dado tiempo a pillar los dos. Y tenía speed up inicial y lo sigo teniendo. Vale, es última vida. Pero pasa nada, si no seguimos continuando un poquito más. Me está molando muchísimo el juego. ¿Qué queréis que os diga? El potón no me ha molado mucho. Me podían dar el double o algo. Eso que era vida por putos. Puede ser. Ay, he sacado el potón de los cojones. Que no quería yo potón. A ver, no te pongas delante del volcán cuando se pone en erupción. Uy, esos pájaros. Venga, paso de pie. Es del cartel de Konami cae en... ¿Pero eso es que te caen encima? Ay, madre mía. Speed up. No, doble speed up. Anda, a ver si hago algo. ¿Aún no te dará así entre medias? Vale. Vale. ¿Con quién continúo? Claro, ¿sabéis lo bueno? Que es que la beep beeper entiendo las opciones. Potón lo veo. Double speed gun. Option. No me lo mola mucho. Ripple no está mal. Entre el octopus... Va, beeper. Es la que mejor se usar. Venga. Vale, pues que bien. Que bien sin velocidad porque me he equivocado y he cogido las dos del tirón. Es que es imposible esto sin velocidad. Imposible. Vamos a intentar hacerlo bien. Velocidad y la otra la pillo que me da la velocidad a la siguiente. Venga. Ahora, con velocidad. Incluso con doble velocidad. Sí, ¿por qué no? Nos ponemos muy abajo para que nos dé tiempo a esquivar. Es que rebotan. Vale. Rebotan. No es buena idea estar súper abajo o esquivar también los rebotes. Blanca, esta es la que hace súper daño. A ver si le curramos así el lomo bien curra un poco tiempo. ¡Hala! ¡Qué ataque más gratuito! ¿Pero habéis visto ese ataque tan grande? De la nada. ¡Pimba! Para tu casa. Hostia. Que se me ha despistado ahí una gallina de esas. Pues si me ha costado con el súper disparo, esto yo no sé. Vale. Se, se, tiene que intentar. Estaba intentando esquivar que no me... Me tengo que mentalizar yo para esto. Claro, me dices, te coges no sé qué nave. ¿Qué más da? Si son todas iguales en... Si solo te dan dos... Dos mejoras son todas iguales. Las dos a pillas para mejorar velocidad. Venga. Lo bueno es que... Vale. Solo caen en el sitio. Tenía que ver es que va hacia atrás. Que mal. La blanca, por favor. Me he pasado. No puede... ¡Uy va! Pero yo como se acabo de hacer ese ataque, lo esquivo de casualidad. Es que no le puedo atacar, claro. Pero es que ese ataque, ¿cómo sabes cuándo lo va a hacer? Voy a intentar una vez más. A ver si entiendo algo. Esa especie de... Supongo que será el... Lo que se pone, ¿no? Con lo que se enrolla en el calzón, supongo. Algo así o la toalla. ¡Hala! Me lo he cogido en auto. Primera vez. Bueno, así lo... Mira, vamos a ver cómo funciona esto del auto. Me ha cogido el solo el speed-up. Vale. Vale. Y los misiles también se lanzarían con un solo botón. Eso me vendría bien. Pero claro, me está diciendo a dónde vas si solo puedes coger otro speed-up. Por cierto, y no lo puedo canjear yo a mano si quisiera. Hostia. Pues es una putada porque todo el rato voy a tener nada más. Bueno, me va a coger el speed-up el solo ahora. Vale. Con los dos que cojas me vas a coger misiles y los vas a disparar tú solo. Vale. Bueno. A ver qué tal va así. Pero claro, lo de tener dos speed-up se ve que no lo concibe. Vale. A ver si le miro cuando... Ahí, ahí se está metiendo la mano atrás. Vale, 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 vale. Y tengo que mirar a él, además de lo que me cae el techo. Porque sí. Ahí. ¡Hala! Yo pensé que siempre le lanzaba la posición a la que estaba. Y aquí me lo ha lanzado donde ha podido y me ha pillado yendo hacia allí. Gracias por el speed-up. Esta, esta, esta me interesa, esta me interesa, esta me interesa. O sea, que esto hace muchísimo daño. Dale entero, dale entero. Cuidado que se mete a la espalda. Vale. Seguimos. Le seguimos dando a tope. ¡Vamos! Y Konami al suelo. Arrodillados ante mi, Konami. Solo metiendo 80.000 millones de monedas me estoy pasando el juego. Joder, hasta que esto me dé un láser. Y que me ha canjeo ahí. Es que no me gusta nada el canjeo este automático. Es más sencillo, si te pilla los misiles, disparar, que se disparen solos, pero... Pues que joder. Ah, mira, si habíamos avanzado. ¡Oh! Vale. Cabeza de señor cabreo con grafas de sol. Que, by the way, es una nave. Esto me recuerda a la pantalla 2. Ah, hay un juego que tenía un bicho así. Que teníamos que ir por arriba y por abajo. Yo creo que era un Artai. No llego, eh. No llego. Sin el speed up inicial. Madre mía. Es que esos círculos los podemos derrotar fácil. Ocupan mucho, pero en realidad lo que hay que tener cuidado es de las buenas. Y de todo lo que hay por aquí tiene pinta. Bueno, pues a esta velocidad. Es que no sé de dónde vienen esos láser. Gracias. Me ha pillado otro speed up. Vale. Este moai fumador. No me lo consigo matar, eh. Y esto ya va para atrás. Y claro, ahora tengo que bajar por este pavo. Que no me lo consigo matar antes. Así de frente no me gusta nada. No, me está esperando ahí abajo, 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 abajo. Vale. Vamos. Esos de ahí arriba no les voy a poder dar. Vale. Me venía súper bien ese azul. Vale. Láser. Quiero el láser. Pígame el láser. Porque... Ocean quieres ahora. Me has dicho que si no salgo... Vale. Tenía salida eso. Vale. Bueno, bueno, bueno. Estamos sobreviviendo. Te podrías morir, cabeza de los cojones. A lo mejor ese sonido es que no se puede matar. Pero es que yo para atrás tampoco puedo disparar. A ver qué hago en esta parte. Me ha cogido doble misil. Todo lo que yo no cogería. Adiós. Vale. Esto debe ser boss. O medio boss. Vuelve esta música que ya la hemos tenido, ¿verdad? Y me dispara cohetes Moai. Precioso. Precioso. Se está poniendo roja la señora, ¿verdad? No me lo estoy imaginando yo. Relativamente fácil de esquivar esto. Pero son unas mecánicas interesantes. Y este, ¿por qué está ahí escondido? ¿Qué dice? ¡Ay! Yo no quería entrar en esta guerra. No sé qué dirá. Y aquí seguimos con el automático. Sin yo poder decidir. Yo quiero láser. Gracias, por Dios. Gracias. Es que no veas. Hostia, pero eso se tira a matarte. Eso se tira... Pero que es esa lluvia de mierda. Pero eso... Ah, que ahora soy gigante. Vale. Pinball, patapum. Ah, otro option. Venga, di que sí. Pinball, vale. Estamos en una mesa de pinball. Ya me dejan disparar. Te dan un poquito de tiempo, ¿eh? Parodius de Konami. Pues creo que ahora ya... O sea, si esta zona era mortal. Con todo lo que llevaba encima. Empezando ahora desde el principio. Esto va a ser... Creo que aquí nos vamos a quedar. Nos queda una vida. Hostia, 50 minutos. Llevo grabando. Claro, pero es que... Es que este juegazo... Es que... Es que os voy a decir. Que esto es una pasada. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Una pasada. Parodius da... Parodius da... En cuanto pueda lo voy a seguir jugando. Además es un juego que se juega bien con los continues y tal. Y poder llegar un poco más lejos. Aunque esta ya me está costando. ¿Qué fase sería esta? A la 4 o a la 5. Pero es que es un descojón esto. A ver, tenemos que poner el nombre. Por supuesto, MND. Ana, Otoko o ODER. Anda, que curioso que dejen esto. Bueno, en un juego... No sé si sea por ser paródico. Vale, Otoko en principio. Y esto que... El simbolito que quiero poner. Pues no me gusta ninguno. ¿Esto qué es? Vamos a poner un... Lo mismo... Es que no sé qué es. En lugar de signos del zodiaco o algo así que tenía otro. Muy bien. Por 400 puntos no nos echó el número uno. Pues nada, no me enrollo más. Que hoy ha sido bastante largo. Hasta aquí llega este capítulo de este repaso que estamos haciendo. Los shoot'n'ups. Empezamos año 90 y esto ha sido Parodius Dah. Nos vemos en Mind the Game Plays. Hasta pronto. Encaje justo donde tiene que encajar a base de dar al motor y... Venga, la hemos encajado. ¿Musiquita? ¿No me gustan? PLEASE DON'T DO WHAT I THINK YOU'RE ABOUT TO DO. PLEASE DON'T DO IT. ¡No! 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 ¡No!